En operativo de la Secretaría de Gobierno y Movilidad de la Ciudad de Pereira y la Policía Metropolitana se realizó la toma de la Comuna Villa Santana. Bueno, estamos aquí en la Comuna Villa Santana, sector del intermedio, son las 9.30 de la noche, estamos con todo el equipo de la Secretaría de Gobierno, Policía Metropolitana, con el Coronel Morales y con todo su equipo trabajando activamente en Villa Santana. Estamos en plan requisa, plan desarme, llegando a todos los sitios de consumo acá en la Comuna Villa Santana, trabajando activamente en la verificación de antecedentes. Vamos con todo, trabajando fuertemente por la seguridad de los periganos. Estos controles están enfocados a afectar el microtráfico, el porte de armas y constatar con campañas pedagógicas que la población esté cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. Bueno, en este momento estamos trabajando, desarrollando actividades de acompañamiento a la Comunidad Villa Santana, de Remarso, haciendo unos trabajos de educación en tema de uso de tapabocas, pero también verificando aquellos sitios que requieren de mayor presencia institucional. Hoy la Alcaldía Municipal de Pereira, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Tránsito están haciendo estos acompañamientos con el fin de mejorar condiciones de seguridad ciudadana y hacer que esta zona sea una zona muy segura. ¿En qué zonas de la ciudad esperamos hacer estas actividades? Nosotros estamos trabajando en toda la ciudad. Hoy la Comuna Villa Santana requiere nuestra presencia, estamos acompañándolos, diciéndoles a las personas maravillosas que viven en este lugar que estamos para su servicio. Y bueno, que cualquier información de situación que crean que debe ser denunciada, por favor, llamar a la línea 123-122-155. Estamos prestos a acompañarlos y a recepcionar cualquier denuncia que tengan.